Bueno amigos, ya he visto Oppenheimer y aquí estoy para comentarla con vosotros con todo lujo de spoilers y detalles así que espero que os quedéis a ver el vídeo, que si no habéis visto la peli vayáis a verla antes de ver el vídeo y vamos a meternos en faena con Oppenheimer, los nuevos de Christopher Nolan Bueno, lo primero de todo, yo no soy muy fan de Christopher Nolan de pelis históricas soy más de origen y es de estilo de peli interestelar, de ciencia ficción y de fantasía pero la verdad que Dunkerque me gustó y esta también me ha gustado es una peli larga la verdad, hechas la tarde, o sea 3 horas de peli más media hora de trailer pues bajéate, entra a las 4 de la tarde y salió casi a las 8 de la noche pero merece la pena la verdad, sí que es verdad que el principio de la peli se me ha hecho súper denso toda esta parte de contexto histórico por decirlo así, del origen de Oppenheimer, de dónde estudia, de dónde no estudia de que se va a Alemania, de que se va a Holanda, de que no sé qué, no sé cuánto han sido como 30 o 40 minutos de peli que yo estoy diciendo, Dios mío por favor que empieza a pasar algo ya que luego tiene su sentido en la peli porque son personajes que luego van a aparecer que son científicos que colaboran en el desarrollo de la bomba y todo lo que tú quieras pero a mí esa parte ha sido horrible por hablar ya de lo malo y meternos en lo bueno el doblaje en castellano tampoco me ha gustado nada y el que pueda o el que la haya visto en versión original, suerte que ha tenido porque yo por ejemplo Piggy Blinder la vi en versión original y la voz de Cilia Murphy es como súper grave, súper reconocible y en castellano la han puesto como una voz así como de pito eso tampoco me ha molado nada y por lo demás, por lo demás sí que me ha gustado sí que es verdad que pienso que la peli podría durar 20 minutos menos perfectamente y no pasaría nada pero no se me ha hecho excesivamente larga a las 3 horas toda la parte del desarrollo de la bomba, de la construcción de los álamos y tal me ha parecido súper interesante como el tío es hiper inteligente y a la vez tú vas empatizando con él y a la vez piensas que hijo puta porque está haciendo una puta bomba y es un mujeriego, no sé qué pero luego, pobrecito, le empiezan a pasar cosas malas es un poco ahí dualidad todo el rato que encima la música que es súper importante el sonido de la peli, como decía en otro vídeo el sonido de la peli es increíble o sea, es de lo mejor de la peli y te incomoda todo el rato como estás presente todo el rato ahí música sonido, ruido boom, bam, boom, tal no sé qué o sea, te vuelve la cabeza y sobre todo como estaba hablando en spoiler el momento de cuando hacen la prueba Trinity creo que se llama que es como que explota está todo en silencio y de repente suena como la corriente de aire que trae detrás de la bomba eso en el cine ha sido increíble y yo creo que si la ves en Dolby o lo que sea suena todavía mucho mejor el protagonista de la peli Cydia Murphy yo creo que va a estar nominado al Oscar seguro porque se carrilea la peli lo hace espectacular o sea, lo hace increíble además tiene como mucho trabajo de caracterización entre los personajes de que lo hacen joven, lo hacen más viejo no sé qué y está muy bien hecho o sea, eso también me ha gustado pero eso Cydia Murphy impresionante o sea, yo si esta película no me viene a una mejor película no lo entendería porque tampoco es que sea una cosa tal es como que está muy bien hecha pero tampoco es una cosa tal pero a él de actor yo creo que sin duda luego Robert Downey Jr. me ha sorprendido un montón porque el personaje sorprende en la peli tú piensas al principio pero este porque Robert Downey Jr. hace de este pata frita y luego el pata frita es el que le lía toda la tostada a Oppenheimer eso me ha gustado mucho Florence Pugh también me ha gustado un montón el rato que sale y Emily Bloom los tres momentitos que tiene de puta ama en el interrogatorio y luego en el momento de no darle la mano al pavo también me ha encantado la verdad luego muchísima información todo el rato en la peli yo no sé si vosotros habéis llegado a perder yo vi un momento que que casi estaba perdido porque ahora vamos a vas a estudiar matemática no sé dónde ahora no sé cuánto y ahora voy a hablar con el profesor de no sé quién y ahora este hace esto y este hace esto y vamos a hacer una bomba pero a esta bomba le vamos a meter no sé qué no sé cuánto era como información todo el rato súper bien escrito la verdad los diálogos o sea todos los diálogos me han parecido súper interesantes súper que van pasando cosas todo el rato o sea es una peli súper densa pero muy muy densa pero a la vez están pasando cosas todo el rato todo el rato hablando todo el rato ahora vamos a hacer esto todo el rato vamos a hacer aquello entonces no se me ha hecho larga las tres horas al principio que os he dicho antes de la escuela de donde estudia y donde no estudia que es un poco que me daba un poco de guay y luego eso visualmente así una pasada o sea lo de la bomba que bueno ya sabéis que a Christopher Nolan no le gustan los efectos especiales lo de la bomba está chingreíble los planos el color todo me parece espectacular y es con es que con el sonido es con lo que más a mí esas dos cosas es lo que más me impacta aparte de Cillian de su personaje en sí y del conflicto que te lleva de es un tío que ha inventado la puta bomba atómica y a la vez le están puteando y a la vez parece que tiene sus valores y sobre todo te lleva al conflicto la peli de siempre hay alguien más malo siempre hay alguien más malo que es el personaje de Robert Downey Jr. en este caso y te lleva a plantearte cosas y sobre todo por ejemplo los momentos con Albert Einstein me han gustado un montón también y el final tío el bloque final de la peli de todo el juicio y demás me parece una bastada o sea es una cosa increíble que bien montado que bien hecho que buenos diálogos y el personaje este que está con Robert Downey Jr. en todo el rato que a mí es el tío de Han Solo de Star Wars y está diciendo ¿por qué está este tío aquí? lo que le dice al final de porque el Robert Downey Jr. está como todo el rato de no es que le habló mal de mí a Einstein tal no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué y al final cuando se resuelve de que la conversación que han tenido Einstein y Oppenheimer es sobre la bomba y de de por qué te van a recordar y por qué no y demás eso me ha me ha encantado y el final de de Cillian ahí en primer plano plano corto que de hecho ese plano está usado en las promos en los trailers en todo el lado y dice al final sí que destruimos el mundo como que todo el rato existe ahí una posibilidad que hablan hablan de que hay un casi nula todo el rato dicen casi nula nosotros ni a decir número de probabilidad casi nula de destruir el mundo y el propio Cillian dice pues al final sí que sí que lo destruimos y acaba la peli con esas cinematográficas de bombas volando por los aires el mundo tal eso me ha encantado la verdad me ha me ha dejado tocado la patatita y te deja la peli pensando no sé qué os ha parecido a vosotros si os ha gustado si no os ha gustado dejármelo ahí en los comentarios pero muy buena peli la verdad yo a Christopher Nolan le tengo devoción absoluta y no suelo ser objetivo pero sí que es verdad que en estas pelis históricas me cuesta un poco más pero aún así peliculón yo hubiese sido un poquito menos tampoco se va a sanar pero peliculón espero que os haya gustado vosotros también y si no recomendarme otra peli que vaya a ver que tengo tiempo libre ahora nos vemos en la siguiente un besito